La decisión uruguaya, impulsada por el presidente de abrir un debate donde el Estado juega un papel en regular la venta o la producción de la marihuana, no es más que el inicio de una nueva estrategia audaz y valiente que puede debilitar el control delictual de esta actividad y que, por otra parte, ubica el problema de la drogadicción en el ámbito de la salud pública, que es donde debe estar, sin duda, radicada, extrayéndolo del campo penal. Bueno, empiezo en este homenaje porque es carretera. Pero queda todavía por hacer. Siempre va a quedar, queda, y no hay que confundirse. Sí, los hombres hacemos algo y otros tienen que venir y seguir y poner escalones. Usted dijo en su discurso que no le cambiaran la agenda, que las cosas por las que lo quieren reconocer no son cosas de este gobierno, sino cosas... No, yo creo que hay una agenda de reconocer la realidad siempre es positivo. Pero hay una cosa en el fondo de la sociedad que son las desigualdades y las enormes diferencias que a veces le estima. Al rechazo que Naciones Unidas expresara sobre la ley que habilitó la venta y producción de marihuana, el presidente le salió este miércoles al cruce. No tienen ni idea de lo que es la sociedad uruguaya, ni de lo que son las tradiciones del Uruguay. Acá, acá cuando, en este país, cuando se planteó el divorcio por la voluntad de la mujer, 1900 y pico, planteaban que se iban a desaludar la familia y todas cuestiones por el estilo. Siempre que se plantea un cambio... La crítica viene porque es un paichico Uruguay, presidente. Claro, hay como 20 estados norteamericanos que, sabés cómo, le dan a la marihuana medicinal, eso sí.